Señora Antonia, ¿a qué edad se le presentó esto por primera vez? Hace 10 años. ¿Cómo se le presentó? ¿Usted se dio cuenta que tenía algo serio, por ejemplo? No, estaba más el trabajo, la actividad que hay entre el policlínico y la parroquia. Salí, entraba y entonces hasta que un día me vino un dolor de brazo y el pecho me quemaba y sentía que se me abría. Entonces ahí un médico que trabaja trabajando conmigo me dijo, siéntese, no se mueva, te corrieron un pulso con oxígeno, pastillas, todos los linguales, ¿no? Bueno, el año pasado, en marzo, el 20 de marzo, sentí el dolor otra vez, la fatiga, se me disminuía la respiración hasta que caí. Sí, cuando he caído, ya estaba sola, ya no me acuerdo, incluso mi casa lo desconocía, ¿no? ¿Usted llegó a pensar en algún momento en que nos abandonaba de este mundo? Sí, sí, porque en el momento que me dolía más y no podía ni respirar, yo sentía que me iba. Yo la tengo que felicitar, señora, porque tiene la voluntad de poder contarnos lo que pasó y así poder advertirle a usted, señora, que podría estar pasando lo mismo. Y que a la larga la idea es que existe una lección en cada paso de la vida y usted tiene la oportunidad de contarnos su experiencia traumática, probablemente, y al acordarse de esto se ve que se ha emocionado también. Porque la verdad duele, ¿no? Y sobre todo preocupar a toda la familia. Y yo les pido a todas las señoras que sigan a ver con el médico cardiólogo. Muchas veces tomamos el medicamento automedicado y no va bien porque afectamos más nuestra salud. Perfecto. Entonces yo les pido, encarecidamente, busquen su cardiólogo. Van a encontrar un cardiólogo que nos va a atender con mucho cariño, con mucho respeto, porque se trata de un ser humano, que somos hijos de Dios. Y yo los amo a todos los médicos. Yo ruego siempre por usted, porque me gusta su programa y siempre lo veo, doctor. Muchísimas gracias por lo que a mí me está acá, señor Antonio. Muy amable. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Vamos a tratar ahora algunos paradigmas. Paradigmas del infarto en mujeres. Gracias, doctor Doy, por esperar. Vamos a venir por acá. Vamos a romper paradigmas, doctor. Romper algunos, de repente, mitos o esas cosas que no se sabe si son totalmente ciertas o totalmente falsas. Adelante, señor director. ¿Los infartos en las mujeres son fulminantes? Bueno, ya lo... ¿Qué dice acá? Ajá, por lo que ya hemos dicho, las señoras están diciendo que sí. ¿Usted qué dice, doctor, por favor? Bueno, la estadística menciona que los infartos, ya me lo mencioné, son dos veces más letales en la mujer joven que en el hombre joven. En el hombre joven. Ok. Esto entonces, vamos a decirlo como cierto. ¿De acuerdo? Es verdadero. Los infartos en las mujeres son dos veces más fulminantes que en los hombres. Siguiente, por favor. Vamos a ver. ¿Las mujeres sufren menos infartos que los hombres? ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver, doctor, por favor, díganos usted. Falso, 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 falso. Las mujeres sufren igual cantidad de infartos que los hombres. La mujer percibe como mayor riesgo de enfermedad al cáncer. Y sepan ustedes que por cada mujer que muere de cáncer de mama, se mueren seis de enfermedad cardiovascular. No lo puedo creer. Entonces, si la propia mujer tiene una mala percepción o una percepción equivocada de su riesgo para enfermedades cardiovasculares, es normal que se entienda de que esta es una enfermedad de hombres. No es verdad. No es así. Es igual. Y en algunos casos, si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, es más serio. Porque el propio afectado no entiende que es un grupo de riesgo. Está clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a ver las claves para proteger un corazón. Y esto lo podríamos decir para el hombre y para la mujer. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Acá tenemos, doctor, unos tubos de ensayo. Esto nos quiere decir que tenemos que tener chequeado al menos nuestro colesterol. El saber cómo está nuestro metabolismo y el trastorno de colesterol, de los lípidos en general, ya sea colesterol o triglicéridos, y el metabolismo de la glucosa, son factores de riesgo importantes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular coronaria. Perfecto. Doctor, acá tenemos unas zapatillas de unas pesas. Esto nos habla del ejercicio. Sí, pero aquí quiero hacer la diferenciación. ¿Zapatillas o pesas? Zapatillas. Porque el ejercicio de tipo aeróbico, es decir, el ejercicio en faja... Que uno respira mejor. ...la caminata alrededor del parque, etcétera, etcétera. Es un ejercicio, vuelvo a repetir, aeróbico que tiene mayor beneficio cardiovascular. A diferencia de las pesas, que es un ejercicio de tipo anaeróbico y que no tiene tanto beneficio cardiovascular. Perfecto. Otro dato importantísimo para tomar en cuenta. Tenemos un tensiómetro, doctor. El hecho de saber que uno es hipertenso es importantísimo. Por supuesto. Estamos hablando de otro de los importantes factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria, que es la hipertensión. Y luego tenemos acá un centímetro, y este centímetro nos habla del perímetro abdominal relacionado a la obesidad. La obesidad mórbida, como se le llama a la obesidad enfermiza, estamos hablando de otro de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedad coronaria. Totalmente de acuerdo. Y finalmente tenemos una alimentación sana, balanceada, saludable y ordenada. Sumamente importante. Por supuesto, acá deberíamos indicar también el consumo de cigarrillos y los malos hábitos de vida. De vida. De acuerdo, doctor Doyle, creo que hemos sido bastante claros para volver a poner en perspectiva esto que de repente nos habíamos olvidado. Señora, cuide su corazón, evite los infartos, cuide su salud. ¡Acuda a su chequeo médico! ¡Mil gracias! Muy amable, gracias.